Sepa usted señor mío Que también se encontraba prisionero Soportando ese mísero calvario Ni más ni menos como el tigre fiero Yo también señor tigre Y mientras no peligre Celebro que a su lado me hayan colocado Le contestó el canario un poco serio Y luego le pregunta, diga amigo ¿Por qué es que nuestro pérfido enemigo Lo tienen tan penoso cautiverio? Porque soy sanguinario Le contestó al canario el temible felino Y sobre usted vecino ¿Cuál es la seria acusación que pesa? Que lo tiene sumido en tal quebranto Y contestó el canario con tristeza A mí me te canto No acepta un abrazo a medias La amistad nunca se niega Y no pierde la cabeza En victoria o en derrota Sabe siempre recibir La noticia buena o mala De la milpa que está en flor Del amigo que partió A la guerra y que no ha vuelto Toca la guitarra igual Que cura un zapato enfermo O corta en el bananal Riqueza de norte imperio Que es dura la vida es Desigual para los hombres De este inmenso planeta Que se está poniendo gris Como el hambre de mi abuelo Y si preguntan su nombre Puede ser Juan o Miguel Ese que nos hace el pan El azúcar, el café El cigarrillo, la mesa El mantel rojo de cuadros Y también hasta los tragos Camina con paso firme Saliendo del desnivel Que le ha impuesto la dureza De las manos de unos pocos De los hombres que han querido Retroceder contra el hombre Pero este habitante es En su rumbo definido Dueño del futuro Aurora Y si preguntan su nombre Puede ser Juan o Miguel Ese que nos hace el pan El azúcar, el café El cigarrillo, la mesa El mantel rojo de cuadros Y también hasta los tragos La ropa que llevamos La casa que habitamos Y por si fuera poco Es motor fundamental De mi canto y mi esperanza Venancia, pecho de cabra Pelo de noche Pelo de noche, Venancia Por nacer en la montaña En nuestra lucha Ellos tienen un fusil Por su hermano enterrado Que mataron los soldados Porque era del sindicato Tené cuidado Tené cuidado Venancia Venancia Pecho de cabra Pelo de noche, Venancia Por nacer en la montaña Sos hija de la guerrilla Compañera campesina Que sos Que sos Que sos Arrecha Venancia Te grita el cerro quemado Porque llevas el recado Al compañero Bernardino Tené cuidado Venancia Si te agarran Te torturan Y a tu mamá Le dejaron En su vestido De manta La huella Era del comandante Ellos tienen un fusil Vos un hermano enterrado Que mataron los soldados Porque era del sindicato Ellos tienen un fusil Vos un hermano enterrado Que mataron los soldados Porque era del sindicato Tené cuidado Venancia Tené cuidado Venancia Tené cuidado Venancia Compañera campesina Cuando crezcas Pueblo mío Notarás Algo distinto El pasado Será un sueño Como un cuento De camino Como un cuento De camino No habrá heridas Ni dolor En los ojos De mi gente Ni habrá casas De cartón De cartón En tu presente En tu presente En tu presente En tu presente Ni en tu hijo Ni en las manos de los niños Ni en las manos Ni en las manos Ni en las manos Ni en las manos De los niños En vez de un fusil un garado, y el amor será tu sol, pueblo mío cuando crezcas, será tu sol, será mi sol, tu sol, será tu sol, será mi sol. Cuando crezcas, pueblo mío, notarás algo distinto, el pasado será un sueño, como un cuento de camino, como un cuento de camino. Música La chacha, que encontró en tus manos carpinteras, una casa de madera, una guitarra, siete barcos de papel que aún navegan. Marimbero soñador, de pueblo en pueblo, con el canto de Gardel y su tristeza, el camino que emprendiste hace tiempo, te lleno de surco grises la cabeza. Música Sos el dueño del corrión que hizo su nido, en mi pecho de chaval o segoviano, Música Que ha crecido en mis hijos y en mis manos, como milpa de palabras florecidas. Marimbero soñador, marimbero, marimbero, peser, poeta y cuentero, que enseñaste a mi verso ser sincero, compañero. Marimbero soñador, sos el dueño del amor, de la muchacha, que encontró en tus manos carpinteras, una casa de madera, una guitarra. Siete barcos de papel que aún navega, y uno que tiene su rumbo hacia tus besos. Arrurú, gorilín, cindirín, bidim, bidim. Arrurú, gorilón, cindirín, bidim, bidón. El tío Sanjepeto, el viejo titiritero, dispuso a ser un muñeco, que lo acompañe en su senectud. El tío Sanjepeto, ese viejo tan morocho, dispuso a ser un pinocho, que lo obedezca con esa actitud. Este pinocho, pino, pinochet, es un buen chico, como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español, pero piensa en inglés. Este pinocho, pino, pinochet, todo lo aprende en un dos por tres, sabe también las voces gorilistas, que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Arrurú, gorilín, cindirín, bidim, bidim, bidim. Arrurú, gorilón, cindirín, bidim, bidón. El tío puso al muñeco, una lujosa guerrera, dos flamantes charreteras, y el presuntuoso que piso oficial, le dio con decoraciones, medallas hasta los dientes, y en los hombros relucientes, las cinco estrellas de la iniquidad. Este pinocho, pino, pinochet, es un buen chico, como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español, pero cuenta en inglés. One, two, three, Nixon, four. Este pinocho, pino, pinochet, todo lo aprende en un dos por tres, sabe también las voces gorilistas, que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Arrurú, gorilín, cindirín, bidim, bidim. Arrurú, gorilón, cindirín, bidim, bidón. Pero a todo muñequito, aun siendo un juguete fino, le llega su cruel destino, la cuerda al fin tiene que reventar. Y ahora que venga el cambio, al diablo tanta locura, y al cajón de la basura, la marioneta tendrá que ir a dar. Este pinocho, pino, pinochet, es un buen chico, como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español, pero piense en inglés. Oh, yes, este pinocho, pino, pinochet, todo lo aprende en un dos por tres, sabe también las voces gorilistas, que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Pinochet, colorín, colorado, el pinocho está acabado. Pinochet, colorado, el pinocho está acabado. Te amo en la extensión del día, de la palabra vida, al verbo comprenderte. Te amo con la misma alegría, que vemos avanzar el futuro del pueblo. Te amo, para ti, para mí, un espacio de sol, donde no quepa la muerte. Reclamo para ti, para mí, un espacio de sol, donde no quepa la muerte Te amo en mi tono mayor, optimista es mi amor y mi dicha consciente Explico que la lucha no es un obstáculo real para todo lo nuestro Más bien, en la lucha nació ese amor que creció en mi pecho y tu vientre La razón, la sencilla verdad, la sencilla razón de luchar y quererte Te amo en la extensión del día, de la palabra vida al verbo comprenderte Te amo en la extensión del día, de la palabra vida al verbo comprenderte Yo quería heredarte mi trompo y mis botones de hueso Mi barrilete color chorcha para elevarlo en la cáscara del cielo Mis zancos con barro secos recuerdos del último invierno Pero hay un poema de sangre en las calles de mi pueblo En los ojos de los niños, en las manos de los muertos Que entonces decidí dejarte mi guitarra La mano abierta al pueblo y el puño cerrado al régimen para que puedas heredar A tus hijos que serán los hombres nuevos Mi trompo y mis botones de hueso Mi barrilete color chorcha para elevarlo en la cáscara del cielo Mis zancos con barro secos recuerdos del último invierno Y una patria pijuda y libre Como la soñó mi abuelo No quieren romper el canto que huele a tierra de todos Del camino pedregoso que conduce a vida nueva No quieren romper el grito, el sol, el abrazo, el beso Que viene bajando los cerros inevitablemente y creciendo Que viene bajando los cerros inevitablemente y creciendo Ya verás, dijo que todo cambiará Con la mañana ya verás Dijo que todo cambiará Con la mañana Vamos, toma la guitarra Apunta, dispara y canta Vamos, toma la guitarra Apunta, dispara y canta Ya verás, dijo que todo llegará con el invierno Y el nombre de los caídos cantarán los clarineros Florecerán los malinches donde cayó el compañero Y sembraremos de amor la cicatriz del recuerdo Y sembraremos de amor la cicatriz del recuerdo Ya verás, dijo que todo cambiará Con la mañana ya verás Dijo que todo cambiará Con la mañana Vamos, toma la guitarra Apunta, dispara y canta Vamos, toma la guitarra Apunta, dispara y canta Vamos, toma la guitarra Apunta, dispara y canta Hoy he visto a Juan igual que ayer Al erizo Juan y su tambor Bajo del alero del mesón Encendiendo el grito que jamás De nuestra historia se podrá borrar Su tambor quizás no se oirá La quebrada no lavará sus pies El erizo Juan dejó su vida De mucha chola juelense su alegría Santa María Encendió la tea De la libertad Contra el hombre rubio Y su maldad Cada abril su tea y su tambor Nos recuerdan que hay que vigilar La tierra que vio sangre correr El beso no es solo un lugar Es el corazón de todo un pueblo Que no quiso su espalda encorvar Y el erizo Juan preguntará Que lo que tú has hecho por la patria Solo el viento podrá responder Hoy he visto a Juan igual que ayer Bajo del alero del mesón Encendiendo el grito que jamás De nuestra historia Se podrá borrar Esta es la historia de Jacinto A quien nosotros llamamos Quinto Ziyacuago Porque estamos señalados bellas Y un palo Ziyacuago engancha el camino ¡Wu-pa! Y lo juimos Chinto Guiño Cuago Me dicen a mí Vengo señalado Desde que nací Traigo en cada seña Una historia que viví Llevo una leyenda En cada cicatriz ¡Cho-cho Chinto! Y ese es el merendo agujero Que tenés en el brazo Que clarito se te ve ¿Qué es, oh? Ahorita se lo palabré yo, vean Este agujero tremendo No es lo que dice la gente Que es un hoyo de intuición Me las han pungalistado Dicen que por casualidad Ni con cebo serenado Se me ha podido borrar Chinto Guiño Cuago Me dicen a mí Vengo señalado Desde que nací Traigo en cada seña Una historia que viví Llevo una leyenda En cada cicatriz Ajá, chinto Y ese cachimbazo que tenés En el frontispicio ¿Qué es, pues? ¡Cho-cho! Ahorita se lo cuento, mire Agarre dimensión Esta seña que me cruza La ceja con la nariz Me la zampochó la nusa Un varón de cacaulí Junto el propio macuelizo Me agarro de resfilón Si hasta me pongo chirizo Cuando siento el verdugo Chinto Guiño Cuago Me dicen a mí Vengo señalado Desde que nací Traigo en cada seña Una historia que viví Llevo una leyenda En cada cicatriz No jodas, chinto ¡Otra seña, ma! Hombre, si en realidad Por algo te dicen El Guiño Cuago ¿Y esa cómo fue, pues? Se la palabré yo también, mire Ya despacito Este surco bien clarito Me sobó la yugular Para ser más patentito Me lo dio Melchor Pasterán Fueron 18 puntadas Fueron 18 puntadas Cocidas de tres en tres Por aquel beso robado Que le di a la rosa Inés Chinto Guiño Cuago Me dicen a mí Vengo señalado Desde que nací Traigo en cada seña Una historia que viví Llevo una leyenda En cada cicatriz Ahora sí, mire Pandéyela Esta es la parte filosófica De la canción, mirela Ajá, chinto No me digas que tenés otra Uh, y esa sí que es bien profunda Usted Cuéntemela, pues Aunque sea la última Esta se la voy a contar Porque es la que más quiero Esta seña condenada Que en la frente se me ve Yo la quiero con el alma Ya le voy a contar por qué La montaña fue testigo Que me escape de morir En la guerra de Sandino Combatiendo en Apalí Chinto Guiño Cuago Me dicen a mí Vengo señalado Desde que nací Traigo en cada seña Una historia que viví Llevo una leyenda En cada cicatriz Chinto Y yo cuago Tinto Y yo cuago Tinto Y yo cuago Que no he sido lo mejor Que he dado poco A mi vida y a la vida De los otros Que hay estrellas tan pequeñas En el cielo Necesarias para todo el firmamento Que son tantas Que son tantas Las heridas que hacen falta A mis manos A mi huella Y a mi canto Reconozco Que he crecido Con el río Y sin embargo No he llegado No he llegado hasta la noche Donde muere Y se hace abrazo De raíz Y de montaña Y es por eso Y es por eso Que hoy Frente a frente Me reclamo Mis sonrisas Y mis días Sin remiendos Con el pan Mal repartido En pocas manos Reconozco Reconozco Que hay momentos En que he sido Muy feliz Pero no he visto Más al norte Donde hay sangre En los ríos Y en los montes Sin embargo Debo decir Que no he olvidado Y es por eso Que hoy Mi verso Es tan sincero Que ante todos Reconozco Mis errores Reconozco Que no he sido Lo mejor Que he dado Poco A mi vida Y a la vida De los otros Que hay estrellas Tan pequeñas En el cielo Necesarias Para todo El firmamento Que son tantas Las heridas Que hacen falta A mis manos A mi huella Y a mi canto A mi huella A mi huella Y a mi huella Que han sido A mi huella Y a mi huella De los otros Punca, punca, partió el general, lo acompañaba a su estado mayor, se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blancaraus, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas y uniforme, de gabardina color café, ella de velo y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Olía a la iglesia flor de pino, y aunque a sus tropas no participó. Por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. Dos días después, tuvo que partir hacia la Segovia, donde se internó. Blanca se quedó, era su deber. Y allá va el general, con su batallón, rojo y negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chipotón. Y allá va el general, bajando a Estelín, patrio fuerte repiten los campesinos de Huigui Lí. Y allá va el general, con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general, con su estado mayor, cabrerita interpreta a una mazurquita en la mayor. Y allá va el general, con su estado mayor, cabrerita interpreta a una mazurquita en la mayor. Y allá va el general, con su batallón, rojo y negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chipotón. Y allá va el general, bajando a Estelín, patrio fuerte repiten los campesinos de Huigui Lí. Y allá va el general, con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general, con su estado mayor, cabrerita interpreta a una mazurquita en la mayor. Y allá está el general, con su estado mayor, cabrerita interpreta a una mazurquita en la mayor.